Una ayudita, una ayudita por favor Toma mi hermano A ver, acá, toma Gracias mi hermano, si no te bendiga ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar 5 dólares a un indigente ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? ¡Ey! ¿Dónde las consigues a 5 dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí en la parte de atrás ¡Vamos para allá, 5 dólares!